Pues es un gran honor, la verdad es una situación que yo lo recibo con honor. La verdad es que es un puesto muy importante. Estar a cargo de la educación de Aguascalientes es una situación mucho muy importante. Yo esperaría que la gobernadora decida, la persona que sea, y yo estaría apoyando desde luego la decisión que ella tome, desde el lugar donde esté, sea en el Congreso del Estado, sea en mi plaza, donde sea, ella lo sabe bien, he platicado con ella, lo sabe bien, que siempre la estaré apoyando para que sea en favor de la educación lo mejor de Aguascalientes. Mire, no hay ningún ofrecimiento, esa es la realidad. Pero que se lo ofrecen o lo rechazan. Es un gran honor, ya lo dije yo, y si lo digo que es un gran honor, esa es la parte que le puedo decir. Yo simplemente el estar nombrado por usted o por alguna otra persona, la verdad es que para mí es gran honor.